Muy buenas en youtube, hoy os ha gustado un nuevo video de hacer la Tears of the Kingdom, continuamos la aventura, estamos aquí en el oeste y nos dirigimos hacia la meseta de Illumen, que es donde está el geoglifo de Sonia, hemos hecho el anterior del canon y ahora vamos a ver el de Sonia, otro de los personajes importantes de este Tears of the Kingdom, ¿Esto qué es? Pasamos el chuchu, oh, esto es para hacer alguna cosa, hay ganchitos, oye, 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 ¿y eso de allá arriba? ¿Lo veis? Oh, marcadísimo, ahí vamos a poner como si fuera un tesoro, ¿vale? Comimos la runa y lo marcamos como cocina, tesoro es esto, es importante, voy a meter una flecha ahí eléctrica o algo, ¿no? Bueno, vamos a seguir, vamos a por el recuerdo, por el geoglifo, estamos también deseando, bueno, ya no podemos cambiar la ropa, ¿eh? Uh, está lloviendo Aquí ya no hace frío O esperamos que deje de llover O buscamos otro camino, ¿hay una porta o esos de...? No, esos son los molinos, ¿no? Ojo No, 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 no Bueno, sí, lo puedo marcar como enemigo, ¿no? Me vemos la runa y bueno, es un... El engote Me sería bien una lágrima para subir y buscar los cielos Pero bueno, esperemos que deje de llover pronto Y poder llegar a ese recuerdo El centaleón no los ve, ¿eh? El centaleón a lo mejor Veo un flechazo como en el anterior capítulo Que tras a un corazón me he quedado Once corazones tengo, creo Ahí está Vale Hostia, el gano no buscamos el coloc Ahí está el coloc de aquí, ¿eh? Ahí está el impa Está el impa a fondo Uy, perdón ¿Estás bien? Qué alegría verte, Link También en viajes investigando los geoglifos Da gusto poder contar contigo Aquí está Aquí está Vamos a ver, ¿qué tal? No, 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 no No, no ¿Estás bien? Pareces distraída Lo siento Estaba pensando en qué puedo hacer Para regresar a mi época Si fuese capaz de dominar El poder del tiempo tan bien como vos Estaría un paso más cerca de lograrlo Entiendo El truco reside en imaginarte Que utilizas los recuerdos del objeto Debes hacerle recordar Dónde se encontraba y qué le ocurrió Y luego tratar de retornarlo A su lugar original Sus recuerdos No temas Muy pronto sabrás cómo hacerlo Y hallarás el modo de regresar a tu hogar Pero Zelda Sé que te preocupa algo más ¿No es así? ¿Eh? Anhelas regresar cuanto antes Y aún así También quieres prestarnos tu ayuda en esta era ¿Verdad? ¿Cómo habéis? Siempre he creído que es imposible ocultarle nada Agradecemos tu preocupación Zelda Pero es comprensible que quieras darle prioridad a tu era No solamente posees el poder del tiempo Sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal Ambos te resultarán muy valiosos para defender tu presente Majestad Debes regresar sana y salva para que Link esté tranquilo ¿Has dicho Link? Jamás había oído ese nombre Era un caballero de la corte Alguien muy valiente que actuaba como mi guardaespaldas Pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí de una gran amenaza Ah, un héroe Siempre entrena con tesón Y está a la altura de cualquier reto por grande que sea Siempre Es tan fuerte Y muy valiente también ¿Posees una fe absoluta en él? Viendo las alabanzas que le dedicas Me gustaría conocerlo personalmente Sí Yo también quisiera conocerlo Debe de ser un caballero cortés y gallardo Por algo Zelda hablará tan bien de él Le damos cinco, ¿no? Le damos la marquita La marca No sé si aquí habría otro ¿No? Yo creo que sí, aquí hay otro Ah, mira, sí, tengo este de aquí Creo que es un recuerdo O es un... ¿Cómo decirlo? Una hada Bueno, nuestro destino eran los Goron Así que Vamos a poner los Goron los Perudo Vamos a poner rumbo a esa torre Y vamos a continuar al sur Y nos hace esta visita al geoglifo de Sonia Ya lo hemos visto Espero algo más espectacular, la verdad Después del último de Goron Pues fue muy Muy llamativo No nos hemos dicho mucho de Sonia Es lo que era la La he controlado al tiempo Oh, el pintor Cuanto más lo miro, más me fascina Esa forma de tener algo El tipo de significado Perdón, estaba muy bien concentrado en mi pintura Y no me he percado de tu presencia También eres un viajero Como he sido el pintor ambulante Viajó por todos los rincones del mundo En busca de paisajes A pegar arrebatadores Los que más son donde me han calado En los últimos tiempos Son las de esas islas flotantes Que aparecen en el cielo Es más, ahora mismo Estaba pintando aquella isla pequeña Es una pena que con el cielo nublado No se puede ver nada Desde que se produjo la catástrofe Se han visto muchas islas Que explotan en el cielo Pero me ha llamado la atención Aquellas que de allí He vivido a su peculiar forma Siento como si tratase De decirme algo Aunque no entiendo muy bien por qué Me pregunto por qué estarán Estas islas flotantes en el cielo Nunca está de más Pararse a pensar en estas tomas De vez en cuando Y bueno Vamos a coger la Atalaya Y vamos a poner rumbo Esta es la que dice Ah no, la pequeña es esta Pues esta Esa, ¿no? Es otra parecida Nuestro destino Es la ciudad genudo Esta lo de gana Se logramos un santuario Y el dragón y todo Si me lanzara la Para abajo Tocaría el dragón No sé si llegué a lo La capital genudo Y aún no tengo que empezar A bajar Y a lo mejor me afecta Calor o frío Depende de cómo esté la cosa Vamos a empezar a bajar ya ¿Dónde es, tío? Subí súper lejos Es allí No puedo llegar Hay algo ahí en medio Vamos a lo así Es este Mira, hay un santuario Nuevo del ojo Arco genudo 25 Cualquiera Uh, esa corriente de aire Es un hyzer Vamos a ver ¿Qué prueba nos ponen esta vez? ¿Era la 48 o la 46? ¿Qué es la 48? Hay un 650 y algo Objeto deslizante Bueno Caen Y adiós Nada, ¿verdad? Supongo que no puedo tocar Ese suelo, ¿no? Pero claro Eh Mmm Vamos conmigo Ah, lo tenía aquí, tío ¿Qué es la 49? ¿Qué es la 49? ¿Qué es la 49? Alas, ya caen Ah, lo tenía aquí Ojo ¿Qué es la 49? ¿Se o ¡Hum! 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 El cofre está allí ¿Vamos a ir al cofre? ¡Hum! No vale la pena la verdad A ver si ir al cofre lo... No te hundas No te hundas ¿Flecha de madera? Hostia, a ver Que vayas en casa aquí Por 10 flechas de madera, tío A ver, está muy bien la flecha de madera Me parece un poco Dale caña Un poco de insultante, ¿no? ¿Qué hagan esto? Bueno, pues 48 ¿Qué ha hecho? Hay que omitir Unos cuatro más Porque he ido después del otro capítulo A la orbe A la diosa A conseguir otro corazón Y ahora podríamos tener otro más 12 Estamos a mitad de camino De La ciudad de Gerudo ¿Es un globo o qué es eso? Un torno a los Lohaisers Ni nada ¿Sabes que si sigues avanzando Te atoparás con la tormenta arena Donde las brújulas no funcionan, ¿verdad? Pero no estés pensando en aventurarte así de loco, ¿no? Además, el desierto hace calor terroroso durante el día Así que es el doble peligroso Hemos pasado años visitando a menudo la región Y creo que al final el Gerudo confiere en nosotros Pues estoy... Por eso te pido que tengas especial cuidado No comienzas ninguna locura Y que nos hagan quedar mal con ellas ¿Este orbe es una chulada? Parece viejísimo Seguro que vale un montonazo de pasta, ¿verdad? Creo que es la ciudad de la Gerudo Hay alguien que investigue cosas de este estilo Y en cuanto consiga entrar iré a ver Qué puedo averiguar al respecto Y al dar interés al tema Búscate tu propio orbe Este es mío y solo mío Oye, qué bien me ha salido este huevo Oye, es la primera vez que te veo Gracias por pararte a saludar Aquí donde me ves Voy a ser uno de los primeros hombres En que nos reconocen Los Gerudos somos los Caragana Shok No me lo digas Tú también te mueres por entrar en la ciudad de la Geruda, ¿verdad? La Caragana Shok Somos un grupo de mercaderes Y sobre todo de amigos Que sueñan con comerciar con la ciudad de la Geruda Por si no lo sabías Shok significa hombre o chico En idioma Gerudo Es una palabra básica Como no domines un poco de vocabulario Jamás contra la colaboración de la tribu En fin, como decían Nos hemos pasado muchos años Tratando de ganarnos el favor de la Gerudo De mil maneras Y al final ha llegado el momento Que se han encargado de patrullar La entrada oeste del oasis No damos créditos Después de todas las veces Que las guardas me han tirado al suelo O me han tratado como si fuese Un aprovechado cualquiera Excursión de tiempo Y pronto será la realidad Mi ansiado sueño De ser uno de los pocos hombres Autorizados en la ciudad de la Geruda Es decir, no puedo avanzar, ¿no? Tienes que comprar ropa, Gidio Vale, me dijeron Agujeridad Oh Oh ¿Se puede llegar? El desierto, ¡hostia! ¿Lo meto aquí o qué? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué días esperan? ¡Vamos! 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 ¿Estás haciendo asco? ¡No es nada, tío! ¿A dónde voy? No tiene salida esto. No tiene salida. Esto es una ratonera. Hay una luz. Ya no sé dónde estoy. No sé ni dónde estoy mirando. ¡Vamos! Sal. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos al final. ¡Vamos! 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 No sé si es mejor o peor. ¿O qué estamos haciendo aquí? Es que ya la torre... La tengo... De la abjeluda la tengo sacada. Quiero decir que vamos hacia... ¡Hostia! ¡Vamos! 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 No sé cómo hubiéramos llegado. Pero esto está abandonado. ¿Sabes qué me parece? Esto me recuerda... Al cacaridro... eh... En ocarina. Me parece estar todo demacrado. ¡Suscríbete! 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 ¿Me dais fuerte el link? ¡Se ha quedado poco! hay otro creo que ha sido la generosa esta una luz enterrada y y y y y y ¡Hm! A la llave, ¿no? A la llave, ¿no? ¡Viva Torbira! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No entiendo. Gracias. 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 Muchas gracias. No lo hacemos. o no hay otro ¡Gracias! 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 Y por si fuera poco, ahora los Gerudo estamos en peligro. La tormenta de arena que se presentó subitamente ha envuelto la ciudadela y las zonas circundantes. No me ha quedado más remedio que ordenar la evacuación de toda la tribu a las catacumbas. Decidimos acercarnos a la tormenta para investigar su origen, pero nos atacaron los Gilgitdo, unos monstruos misteriosos. Por algún motivo, mi ataque fulminante en una técnica que descubrí hace poco no acierta a los monstruos. Hay muchas guerreras heridas y no alcanzamos a comprender qué ocurre realmente. Como matriarca no tengo excusa. ¿Cómo he podido permitir que ocurra algo así? Se han evacuado a la ciudad. ¿Y aquel que allí qué? ¿Quién es ese? Seguro que estaba siempre pateando fuera de la ciudad, ¿no? Pistas. ¿Qué era pistas? ¿O es un ladrón? Otra vez, otra voz. ¿Qué miedo? No me cabe duda de que era una persona. Quizás sea el fantasma de una mujer que va a caer por aquí tras sufrir el ataque de un monstruo o algo así. Me pegué en viaje por aquí con la especie de conocer a alguna Gerudo. Esto es el desierto. Por todo, a veces se oyen voces que vienen del pozo. ¿Qué que esos monstruos tan raros deberían decargarse a todo el mundo? Sí que serán espectros. Tendré que andar con cuidado. Si no, me quiero correr la misma suerte. ¿Pozo? ¿Dónde está el pozo? ¿Qué pozo? No hemos visto un pozo de verdad, a ver a dónde. ¿Cómo veamos tantos? Ah, mira. Qué fuego. Y ella ha dicho las catacumbas. ¡Ey, Gerudo! ¡Sí, novedad! ¿Pero qué hace aquí un shock? ¿Has venido a refugiarte de la tormenta de arena? Las catacumbas, Gerudo, están en el otro lado. Pero temo que los shock tienen prohibido el paso. Nunca los he oído antes. Shock significa chico en el idioma Gerudo. Se ve que nuestras leyes nos prohiben interactuar con shock hasta alcanzar la mayoría de edad. ¿Qué pasa ahí? ¿Ocurre algo? Sí, aparece un shock por aquí. ¿Cómo que un shock? No hay de qué preocuparse. Es un carijo que ni siquiera llega a las mirillas por donde nos comunicamos. De ahí no lo verá nadie. Y él tampoco podrá cotillar el interior. Técnicamente los shock tienen prohibido la entrada de la ciudadera Gerudo. Pero como estamos en estado de emergencia, vigile que no te he visto por aquí, siempre y cuando te mantengas alejado de las catacumbas. Si quieres refugir de la tormenta de arena, puedes quedarte en alguna de las casas de la superficie. ¿De acuerdo? Riju. Riju. ¡Eh! ¡Hay una niña! ¿Eres un Shack? ¡Jo! Me voy a meter en un lío si saben que hablo con alguien que no debería Te voy a volver a las catacumbres cuánto antes Vamos a ver dónde se viene ¿Sigla, sigla? Ahí está Voy a otra entrada He sido que otra vez consentele mi madre de que hablo contigo Menuda bronca, ¿qué hará? Se acabó de explorar la ciudad y la toca volver a las catacumbres ¡Nos! ¡Hola! ¡Se ha conocido un Shack! ¡Apresadlo! ¡No me testides! ¡Viene una trampa de la niña! ¡Hola, Ryo! Los Shack no pueden entrar ¡Largo de aquí! ¡Esperad! Adir, General Gerudo ¿Cuánto tiempo espadachín y Liano? No os preocupéis Este Shack cuenta con el permiso de la matriaca para acceder a la ciudadana Y utilizar todo cuanto que necesite Corred la voz Has llegado hasta nosotras a pesar de la tormenta de arena ¿Acaso traes malas noticias? ¿Cómo dices? ¿Que la princesa Yrule ha desaparecido? Habíamos oído rumores sobre el castillo de Yrule Pero esto es mucho peor de lo que imaginábamos Aún así, espadachín, disculpa, Link Tiene mucho mérito de que hayas logrado atravesar la tormenta de arena Verás, la tormenta apareció súbitamente hace un tiempo Fuimos a investigar para tratar de dar con la causa Pero el grupo de guerreras de la expedición Sufrió una horrible derrota a manos de unos monstruos del desierto Los Kipto A poco tiempo se plantaron en una cedalera Y empezaron a vagar por las calles Ese fue el motivo por el que acabamos refugiándonos bajo tierra Como líder de las guerreras Gerudo No puedo evitar sentirme avergonzado de tal situación Aunque me gustaría ayudar a localizar a la princesa Como comprenderás, ahora no es el mejor momento, lo siento En estos momentos lo mostraré al que está entrenando para fortalecerse Y ayudarnos a salir de esta situación Si quieres hablar con ella Busca las ruinas que están al norte Uy, pero está el Gerudo El Gerudo no es mal, ¿no? Uy Uy, eh, mira, sí, vale Vamos a pedirle A la diosa tenemos ya cinco orbes Vamos a pedirle otro marazóncito Eh, no hay ropas No hay ropas que voy a meter al calor Ay, choca de glifo la niña No hay ropas que voy a meter al norte No hay ropas que voy a meter al norte No hay ropas que voy a meter al norte Las, eh Chulo, ¿no? Como están todos aquí Vale, me dicen que voy a las ruinas del norte Eh No voy a poder, porque hasta aquí está la tormenta, ¿no? Voy a poder llegar desde allí hasta ese extremo Vamos a ver Vale, al norte Justo debajo de... Bueno, voy a ir justo debajo, ¿no? Pero por dirección al geoglifo del gano Oye, ¿Tureli? ¿Qué pasa? Eh, sí Ahí andando, tío ¿Dónde estabas? Puedo ir hacia la tormenta, porque soy ya la que está entrenando Ahí está ¡Puedo ir hacia la tormenta, porque soy ya la que está entrenando! He vuelto a fallar Si sigo así No podré proteger a las demás ¿Link? Qué sorpresa No esperaba encontrarte aquí Aunque Siempre apareces de forma inesperada El castillo El castillo les alzó por los aires y la princesa Zelda Desapareció de forma repentina Has viajado hasta aquí porque necesitas desesperadamente hallar alguna pista Comprendo, perfectamente ¿Cómo te sientes? Yo también aprecio mucho a la princesa y quiero dar con ella Pero antes debemos poner fin a la situación que amenaza a la tribu Gerudo No debe de haberte resultado fácil llegar a este lugar, ¿verdad? La tormenta arena hizo acto de presencia al mismo tiempo que ocurrió ese extraño Eso tan extraño en el castillo de Hyrule Cubrió todo el desierto, incluida la ciudadela, en un abrir y cerrar de ojos Y a continuación hortas de esos monstruos misteriosos aumentaron a aparecer Los llamados Egipto Se mueven despacio pero nuestros ataques apenas consiguen herirlos Han dificultado enormemente nuestros intentos por investigar la tormenta de arena Justo estaba practicando cuando has llegado Intento entrenar para conseguir acertar ese blanco con los rayos Creo que sería una técnica eficaz contra los Egipto Pero aún me queda mucho que mejorar hasta poder dominarla del todo Mi puntería deja mucho que desear Como así debo hallar el modo de dominar mi poder y a la perfección Solo así podremos vencer a los Egipto Y por supuesto también deseo investigar la tormenta arena y hacer cuando pueda para encontrar a Zelda Cuanto ayuda estoy seguro de que podría ser más evidente Dime Link, ¿entrenarías conmigo? Dispera una flecha a ese blanco La usaré para dirigir mis rayos, ¿vale? Nos ha salido genial, bien, hagamos otra prueba Apunta a esos blancos, quiero ver si podemos acertar todo esto de nuevo por solo golpe Para ello apunta al centro de los tres, justo donde está esa roca se lo sale Ten en cuenta que cuanto más alejado esté el blanco va a tardar en acumular energía Que no se te olvide Ya están los tres, ¿no? No hemos dado a los tres ya, tío Estoy dando a la roca Me falta dando a la roca, ¿no? Sí, la roca Pensé que tenía que dar la llena del medio Para ello es la mejor técnica Así podemos financiar al Egipto fácilmente Jamás lo habría logrado sin tu ayuda, Link ¿Ya la llaman? ¿Qué ha sido eso? No parece el sonido típico de la tormenta de arena Tú también los ha ido, ¿verdad? Creo que era... Matriarca Hemos recibido un informe que alerta sobre un enorme grupo de Egipto que asedia el bazar de Seken Adini ya está de camino Sí, bien, entendido Link, debemos ir al bazar de Seken Necesito tu colaboración para utilizar mis rayos Así que me temo que debemos pedirte ayuda El bazar de Seken se encuentra en el lugar situado al noreste de la ciudadera ¿De acuerdo? Esos egiptos se van a enterar de quiénes somos Vale Pues lo vamos a dejar aquí en este capítulo Y en el siguiente ayudaremos al bazar de Seken Vale Y el electro Las flechitas, vale He recuperado las flechas que hemos tirado más o menos Bueno, pues eso Lo dejamos aquí En el siguiente tenemos movida Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis darle like y suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Hola